El teatralizado es otra manera, se convierte en otra experiencia artística. Es su hija, es su gemela, su hija gemela. Es la gemela de miuresis, que son mimos. Claro, y está el detenido Leonardo y la doctora, que es impresionante la labor que él realiza. Pues como habíamos dicho, hasta participado en diferentes congresos, seminarios, y sobre todo, diría yo, enfocándose muchísimo en la actividad feminista. ¿Qué me puedes decir sobre todo congresos de historia también relacionados a temas de tanta actualidad? Los han desarrollado en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, México, Perú, en fin. Bueno, en todos estos congresos en los que tú has mencionado, en Nicaragua también. Y yo he participado presentando ponencias de mis estudios sobre la historia de las mujeres en un museo, que es mi gran proyecto de investigación. Y bueno, yo he estado investigando la vida de las mujeres y la he presentado en esos congresos diferentes capítulos de esa investigación. Pero en Costa Rica participé en un congreso de sociología que fue para mí muy importante y para las feministas en resistencia de Honduras muy importante, porque fuimos a recibir un reconocimiento que se nos dio en ese congreso por haber mantenido en el escenario público el golpe de Estado en Honduras. Entonces, como nosotras teníamos una relación bastante interesante con el presidente Zelaya, justamente por el tema de la paz, entonces nosotras en cuanto dieron el golpe nos pusimos a mandar comunicados a todo el mundo. Y esa labor de sacar a la luz internacional los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país hizo que nos ganáramos ese premio, ese reconocimiento en el congreso de Costa Rica, en el decimos primer congreso de sociología en Costa Rica en el 2012. Entonces, presentamos ahí a una promencia también, una visión del congreso del Estado y recogimos esa gran presencia. Muchos felicito porque no son los congresos que debemos estar adelante, sobre todo temas tan importantes como esa. Mira, Mariela, la verdad es que ya parece mentira, pero esta hora voló. Es cierto. Están haciendo señas que no tenemos más tiempo, sí quiero. Creo que es más que oportuno también. Ayer estuvo un buen año de buenísimo puoso, gran amigo Rigoberto, Te lo saludamos, sé que está viendo el programa y tiene la oportunidad, si tú quieres, pues, a saludar. Saludo a Rigoberto, mi esposo, por más de tres décadas hemos estado compartiendo proyectos de vida y padres de mis dos hijos amados. Entonces, pues, lo quiero muchísimo, poeta, y que siga cumpliendo mucho más, escribiendo como lo está haciendo, dándole al país una voz poética de mucha trascendencia. Así que, felicísimos, hemos estado celebrando su cumpleaños. Quiero felicitar también a otro cumpleaños, a Roberto Quesada, tuvo de cumpleaños la semana pasada. Se está viendo en Nueva York. Se está viéndonos en Nueva York. Y, bueno, también estábamos celebrando un aniversario más del nacimiento de Juan Ramón Molina. Tu antepasado, brillante, también el 17 de abril. Abril es un mes maravilloso para el mundo de las artes y de las literaturas. Saludo a mis hijos, a Fernando Antonio, a Rigoberto Andrés Paredes, a Penny, su esposa, a la que amo, como a una hija, y a Lourdes también, la novia de Rigoberto Andrés. Bueno, te agradezco, Anarela. Podemos hablar horas. Prometo una segunda parte más adelante. Tenemos muchísimas cosas buenas que hablar y toda esa actividad que tú estás generando y que recibe un total apoyo. Te felicito nuevamente. Y este programa es tuyo. Nos garantiza y te deseo el mayor de los éxitos en esta maravillosa labor que tú haces de poner en conocimiento de la autoregneidad aquí en el país y fuera del país acerca de lo mejor de nuestra sociedad. Gracias. Y a ustedes, estimados televidentes, pues nuevamente, muchísimas gracias nuevamente por haber estado en este programa dedicado a todos ustedes. Que lo disfrutamos en grande, cada domingo. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo, ¿eh? Cuéntenos días. Chao. Chao.